Que estamos casi en agosto ya y hace dos días era la feria. Madre mía. ¿No os pasa que cuando estáis en el colegio tenéis un montón de ganas de que llegue el verano para hacer un montón de cosas, para ir a un montón de sitios, pasarlo súper bien y luego en verdad no hacéis nada? Yo, por ejemplo, me propuse hacer una lista de cosas que hacéis en verano y la hice, la hice. Lo que pasa que con esto de esa andaluza, entre que me levanto a las 2, como y me echo la siesta obligatoria hasta las 8, la verdad es que luego no me queda tiempo para nada. Es mentira, es mentira. Lo que pasa es que me abrumo a tener tanto tiempo libre porque no tengo tantos planes para tanto tiempo libre. Que también es verdad que a dónde vas con este calor, si saliendo a las 12 de la noche el aire que corre es más caliente que la patata del Grand Prix, madre mía, tío. De verdad, mis seguidores, esos que me ven por ahí, si allí hace más frío, tío, adoptarme que soy de Córdoba. Me propuse ir al gimnasio, voy un día sí, una semana no. Y es que no me renta. Y es que todo el mundo tiene la misma idea que yo. Va al gimnasio cuando ya se ha ido el calor. Y ahora llegas al gimnasio y tienes que esperar 20.000 minutos para hacer un ejercicio. Y yo pues para eso me quedo en mi casa. Es que no. También me he dejado de ir. Porque ahora todas mis amigas están de vacaciones y yo a la piscina sola no voy a ir. Porque es que me da mucha pereza. Lo siento mucho, pero me da mucha pereza. Además, ¿para qué voy a ir a la piscina si yo del moreno gamba no paso? Lo que me puse fue ponerme al día en las series que me gustan. Y obviamente tampoco lo estoy haciendo. Me estoy viendo las series repetidas de hace 20 años que he hecho en la programación de la televisión. Que por cierto, me estoy viendo a los vigilantes de las playas. Que es que es 100% recomendable. 100% recomendable. También odio los mosquitos y las cucarachas. Que a los mosquitos de este año todavía se están comportando. Pero las cucarachas... Mirad, es que cuando yo llego de noche... Porque en mi casa no hay cucarachas. Pero en el portal de vez en cuando te encuentras una. Cuando yo llego de noche al portal y me encuentro la cucaracha... Lo primero que hago es saltarla. Yo huyo de ella despavorida. ¿Viste? Qué bien hablo. Maravillosa. Y luego... Cuando llego a mi casa... Cojo el frifrí... Y la baño en frifrí... Hasta que la cucaracha... Ya no puede deshispar. Al final esto se está convirtiendo en cosas que odio del verano. Pero bueno, no pasa nada. Como en mi vídeo... Y es que... Otra cosa que odio a el vecino ese de ahí enfrente. Que se dedica a poner chunda chunda. Desde bien temprano hasta bien tarde. Lo único que respeta es la hora de la siesta. Que sí que me parece fabuloso. Pero es que para mí las horas de la siesta siguen siendo las 7 de la tarde. Y el hombre pues ya lleva con la música desde las 5. Y nada. Mi vida es un drama. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Que la semana pasada pues no hubo vídeo. Porque el vídeo que grabé lo grabamos con el móvil de mi amiga Rocío. Y pues se ha ido a la playa y no me lo ha pasado. Que de aquí pues le mando un saludo. Porque siempre me dice que la salude. Que nunca la saludo. Pues nada, eso. Que el ganador del sorteo pues lo diré mañana creo. No sé. Depende. En mi Instagram. Y pues eso. Que podéis seguirme en mis redes sociales. Que les voy a dejar la cajita de información. Le podéis dar like al vídeo. Suscribiros. Y comentar que es lo que os ha parecido. Y pues acá nos vemos la semana que ya eres chulo.